¡No al Halloween! ¡Sí a la luz! Desde las cinco de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. ¡Rezaremos con María el Rosario! ¡Santa Eucaristía! Con la participación musical del Grupo Seminario Santo Tomás de Equino. Desde Colombia, el Padre Álvaro Gutiérrez. ¡Vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarras! De Bolivia, el adorador y cantante, José Luis Melgar. ¡Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha! Toda la gloria, toda la honra, levanta tus manos al Rey de Reyes. Ese es el momento para adorarle, si quieres ponte de pie y dale toda tu adoración al Rey de Reyes. ¡Y la bendición con el Santísimo! ¡Adoremos a Jesús sacramentado! ¡Adoremos a nuestro Rey! Una noche de adoración y alabanza. Lugar, Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Décima tercera, Grande Noche de Luz. No al Halloween, sí a la luz. También nuestra transmisión en www.radionatividadtv.com. Invita Radio Natividad. 101.7 PM en San Cristóbal y 95.7 PM en la Zona Norte. ¡Servimos al Dios de Israel! ¡Al Dios de Israel! ¡Radio Natividad! ¡Lamos de Dios! 11 y 26 de la mañana de este 19 de octubre del año 2022 y le damos la cordial bienvenida a esta segunda hora de Fe y Actualidad a través de Radio Natividad. En esta segunda hora vamos a hablar sobre el encuentro eucarístico que tendrá lugar el próximo 30 de octubre en la Parroquia Sagrario Catedral. Para hablar sobre ese tema nos acompaña el profesor Luis Méndez. Bienvenido a su casa, profesor. A Radio Natividad tome el micrófono. Bienvenido. Adelante. Buenos días tenga nuestro hermano padre Juan Carlos Yepes y toda la audiencia de esta prestigiosa emisora que está al servicio del Señor y de la Virgen María y de nuestra diócesis de San Cristóbal. En nombre de la Directiva de la Unión Diosesana, del padre Edgar Gregorio Sánchez Sánchez, que es nuestro asesor diosesano, y de la Directiva en general, pues reciban un saludo de las cofradías del Santísimo que invitamos, aprovechamos a través de esta emisora para invitarlos para el encuentro eucarístico que se va a hacer allí en la Parroquia Sagrario Catedral, encuentro número 118 que se realiza en la diócesis, y es el primero en sí que se realiza en Catedral, porque hay muchos encuentros que han llegado a Catedral, pero no es relativamente partida de Catedral, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos un encuentro eucarístico donde fue muy numeroso, que fue en el 29 de mayo del 2005. En ese encuentro nosotros arrancamos de la Basílica hasta Catedral, ahí se hizo presente, pues todas las parroquias de la diócesis, más los colegios de AVEC. Entonces fue un encuentro muy numeroso que se hizo, y se hizo ese 29 de mayo del 2005. Profesor, antes de hablar de ese encuentro número 118, me gustaría que nos compartiera la experiencia de haber participado en esta manifestación de fe y manifestación de gracia del centenario de las diócesis de San Cristóbal, profe. Pues fue maravilloso. Me costó para entrar porque llegué a las 9 y 10. No, imagínese. Y no me dejaban entrar. Yo dije, cuando salí de la casa, bueno, me coloco en manos del Señor, que se haga siempre la voluntad de Él. Me dirigí a una de las puertas y le dije al portero en ese momento que estaba allí, dije, hermanito, mire, yo soy miembro del CODILAY. A ver si me deja pasar. Dijo, no, si usted no trae las carapelas, no puede entrar. Bueno, entonces dije, bueno, voy a hacer otro intento. Yo soy presidente de la Unión Direccionada de Cofradías. Dijo, pues si no tiene las carapelas, no puede entrar. Dijo, bueno, bendito sea mi Dios. Entonces me quedé esperando y esperando hasta que al rato, como unos 15 minutos, abrieron la puerta de más abajo y hubo una avalanche y ahí me pude colar. Bueno, hasta que llegué, cuando me llegué me pude llegar ahí cerca donde estaba el altar. Y entonces por ahí estuve participando y fue un encuentro maravilloso, excelente, de mucha devoción, de mucho amor a nuestro respaldo, a nuestra diócesis de San Cristóbal por esos 100 años. Sí, señor. Y precisamente, pues este encuentro eucarístico que se va a realizar en catedral, pues es en homenaje a los 100 años de la diócesis. Sí, porque nosotros le manifestamos, porque para que haya un encuentro eucarístico debe haber la aceptación del párroco. Si el párroco nos dice que no, pues no podemos hacer un encuentro eucarístico. Entonces nosotros le planteamos, tanto al padre Ega como a mi persona, al padre Lucio, que si podíamos realizar el encuentro allí en catedral, porque la madre... Claro, claro, la parroquia madre de la diócesis de San Cristóbal. Entonces, que si podíamos hacerlo en octubre, le dijo, encantado de la vida. Entonces el padre Lucio, pues primero que nada, hijo de un gran cofrade, siervo de Dios, que es don Lucio León Cárdenas, que Dios lo tenga la gloria. Y tengo también como asesor diosesano, otro hijo de gran cofrade que fue presidente mucho tiempo en Keniquea, el papá del padre Ega. Entonces son raíces, semillas que han sembrado esos cofrades y ahí está brotando. Hace tiempo usted vino también aquí al programa, nos habló sobre la cofradía del Santísimo Sacramento y nos decía que hay varios encuentros durante el año en la diócesis de San Cristóbal. ¿Cómo, cuál, si nos recuerda, profesor? Pues al año nosotros, después del año 99-2000, empezamos a hacer al año tres encuentros eucarísticos. Antes de esta fecha, porque los encuentros eucarísticos se vienen realizando desde 1982, año en que fue fundada la Unión Diosesana del Cofradía. Ese primer encuentro se hizo en octubre en Michelena. En ese tiempo estaba Monseñor Fernández Feo. Estaba Monseñor Fernández Feo. Sí, señor. Entonces ese encuentro se hizo allí en Michelena en octubre de 1982. Sí. Y usted nos explicaba que había una razón para cada mes. Resaltamos eso nuevamente. Cuando comenzamos con la Unión Diosesana, en el año 82 se hacían cuatro eucarísticos al año de acuerdo a los estatutos de la Cofradía del Santísimo a nivel nacional. Pero debido a que se iba repitiendo encuentros y encuentros, vimos que la gente había bajado la afluencia a los encuentros eucarísticos. Entonces decidimos con Monseñor Méndez que era nuestro asesor ante el Padre Edgar, decidimos que se hicieran tres encuentros al año y tomamos tres meses muy significativos para la Cofradía y para la diócesis. Primero que nada, se hace en febrero uno en honor al año de fundación de la Unión Diosesana de Cofradía, que fue el 21 de febrero de 1982. Uno en febrero. Ajá. ¿El siguiente mes? El siguiente se hace en julio. Ok. En honor a que el 2 de julio de 1899 fue consagrada Venezuela al Santísimo Sacramento por Monseñor Juan Bautista Castro. Ok. La República de Venezuela consagrada al Santísimo Sacramento. Y un tercer encuentro en mes de octubre. Un tercer encuentro que se hace en octubre en homenaje pues a la fundación de la diócesis. Bueno, se me había olvidado este dato histórico y también este dato que es muy preciso para nosotros como católicos aquí en el Táchira. Entonces, tres encuentros que se dan en la diócesis de San Cristóbal encuentros eucarísticos uno en febrero otro en julio y otro en octubre. Entonces, son tres encuentros anuales con la participación por supuesto como lo decía usted de todas las cofradías del Santísimo Sacramento. Yo creo que con este reavivar porque fue una bocanada de aire fresca esta celebración de los 100 años esperaremos entonces la participación masiva de estos cofrades del Santísimo Sacramento Luis. Bueno, pues sí, te invitamos a todas las poblaciones en general a todo el Estado Táchira católico. ¿Sí? No solamente a este encuentro eucarístico solamente van todas las cofradías sino va todo aquel que es amante a Jesús de Eucaristía y es la razón de nuestro ser como católico tener presente de que Jesús se quedó con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Sagrario. Entonces, a él es el que vamos a alabar, a bendecir y adorarlo porque para él es el poder, el honor y la gloria. Un encuentro eucarístico pues es un acto de fe y es un acto de adoración de que se le hace a Jesús sacramentado o la diócesis en este momento representado por la Unión Diosesiana de Cofradía. La hace a Jesús sacramentado la diócesis a través de todas las parroquias que hacen vida a la diócesis y en una parroquia determinada. En este ahorita en octubre toda la catedral ya tenemos los tres encuentros eucarísticos para el próximo año. Que se van a dar estas fechas en este mes de octubre después de este encuentro, ¿sí? Se anunciará ese mismo día. Sí, yo ya lo tengo y siquiera lo podemos anunciar como primicia. Bueno, pero lo vamos a anunciar como primicia y como exclusiva también aquí en Fe Actualidad después de este tema musical, profesor Luis Méndez, presidente de la Unión de Cofradías Diosesana de la Iglesia Centenaria de San Cristóbal y también vamos a hablar qué es un cofrade para que podamos catequizar también a quienes nos escuchan a través de Radio Natividad qué es un cofrade y qué hace también un cofrade y quiénes pueden pertenecer a una cofradía, profesor. Muy bien. Bueno, vamos al tema musical y ya rezamos. Regresa la decimotercera gran noche de luz. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo. Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Sí a la luz para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad La voz de Dios 11 y 38 de la mañana y seguimos conversando sobre este tema del próximo encuentro, el encuentro número 118 de las cofradías del Santísimo Sacramento aquí en la diócesis de San Cristóbal. Estamos hablando con el profesor Luis Méndez quien es el presidente de la unión de cofradías diosesanas diosesana perdón y quedamos en que íbamos a dar en exclusiva también las fechas de los próximos encuentros y vamos a hablar sobre la cofradía qué significa ser cofrade y una cofradía. Profesor, qué información nos tiene pero antes de anunciarlo parece muy curioso que tiene una carpetica marrón allí con unas hojas con anotaciones veo una firma de Monseñor Raúl Méndez desmoncada por allí qué es esa carpetica si me la permite profesor y está bastante antigua son encuentros eucarísticos de la unión diosesana de cofradía del Santísimo Sacramento en San Cristóbal para quienes nos ven por natividad de TV en esta carpetica qué hay aquí incluido profesor veo fechas ajá pues ahí lo que está incluido son las fechas los encuentros eucarísticos desde el primero que se hizo en Michelena el 31 de octubre del 82 hasta el que tengo planificado para el 2024 que ya está planificado hasta el 2024 porque ya tengo las cofradías que van a hacernos a realizar ese encuentro eucarístico las cofradías sedes y aquí firmamos Monseñor Raúl Méndez Moncada asesor diosesano para ese tiempo sí él fue asesor diosesano desde 1982 que se fundó la unión diosesana hasta 2016 que fue que Monseñor Mario nombró al padre Edgar Gregorio Sánchez Sánchez asesor diosesano de la de la cofradía actualmente párroco del Carmen que bonito y esto hay que sacarle copia y hay que dejarlo una evidencia en nuestro archivo del diario católico porque eso es historia también profesor sí señor muy bien vamos a hablar entonces de las fechas que tenemos para los próximos encuentros ya sabemos que el próximo 30 de octubre tenemos el encuentro número 118 en la parroquia sagrario catedral en el marco del centenario de la diócesis de San Cristóbal pero se nos vienen las fechas para el año 2023 mucha atención con esto bueno tenemos entonces para el 2023 el primer encuentro que será con el favor de Dios y la Virgen el 26 de febrero será en la parroquia sagrada familia de San Antonio del Táchira muy bien ya hablé ya fui visité la cofradía hice el taller preparatorio para este encuentro con el padre Rafael Sandia y la feligresía que hace vida allí en la parroquia de San Antonio del Táchira sagrada familia en el encuentro número 119 en esa parroquia se han hecho ya con este encuentro que vamos a realizar se deberían realizar ya tres encuentros luego tenemos el encuentro número 120 que se realizará en la parroquia del Carmen en la Hernández donde está el padre Edgar García Edgar García Gamboa García Gamboa García Gamboa que será el encuentro número 120 en la Hernández el 30 de julio del 2023 y en octubre del año 2023 va a ser con el favor de Dios en la parroquia San Pedro Independencia Capacho será el encuentro del 26 de octubre perdón del 26 de octubre perdón el 29 de octubre del 2023 con el favor de Dios con el favor de Dios allí en esta parroquia pues ya con este encuentro sería el segundo que se realiza allí porque allí en Capacho en Independencia el anterior se realizó el 26 de octubre del 97 según registros que tienen ustedes como la unión diosesana entonces 2023 se prepara la parroquia Sagrada Familia en febrero en julio se prepara también la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Hernández y en octubre se prepara también la parroquia de San Pedro en Independencia Capacho si señor hay alguna parroquia alguna comunidad que hace falta por pasar por recorrer ustedes o han recorrido todo el Táchira ya pues el Táchira se ha recorrido todo lo que tiene que en todas las parroquias no se han hecho encuentros eucarísticos entonces nos faltan varias parroquias por hacer encuentros eucarísticos primero que nos faltan varias parroquias por fundar Cofradía del Santísimo esos son uno de los elementos importantes para que haya un encuentro eucarístico dentro de la parroquia que exista una cofradía una cofradía y que esté la aceptación del Padre porque el deber ser ojalá con el favor de Dios oíste ya el sábado comenzamos ya el 15 comenzó el tercer signo diosesano y en la culminación del segundo signo diosesano en el 2007 en el numeral 686 de los estatutos sinodales se dice que toda parroquia debe existir la cofradía del Santísimo que los párrocos deben de velar de que en las parroquias exista la cofradía del Santísimo lamentablemente en todas las parroquias no hay cofradía del Santísimo porque tenemos 68 cofradías hasta el momento y debería ser 98 parroquias y luego las rectorías profesor Ruiz y yo creo que eso es tan indispensable las cofradías del Santísimo Sacramento como el Ministerio de Catequesis en una parroquia son parte también de este espíritu misionero que mueve a cada uno los feligreses y luego más la adoración eucarística hablemos ahora entonces quien es un cofrade y luego que es una cofradía del Santísimo Sacramento profesor pues un cofrade del Santísimo es todo laico que se ha comprometido ante Jesús sacramentado para promover y enaltecer y enarbolar el amor a Jesús de Eucaristía nosotros somos soldados de Cristo entonces que promovemos el amor a Jesús de Eucaristía hay una bendición especial para ustedes quienes van a hacer ese compromiso ese voto ante Jesús sacramentado el requisito fundamental para ser cofrada del Santísimo que invito a todos los que nos escuchan a través de esta emisora y que quieran pertenecer a este movimiento tan bonito y tan hermoso que es servirle al Señor es contestar ese llamado que nos hace Dios pues el requisito fundamental es haber hecho la primera comunión porque si la primera comunión no puede ser cofrada del Santísimo y tener también una vida cristiana comprometida una vida moderada cristiana moderada o indachable es fundamental porque yo no puedo ser testimonio de lo que no practico para ser cofrada del Santísimo debo ser testimonio de Cristo Eucaristía claro como dice el apóstol Pablo gozar de buena fama dentro de la comunidad además de esto cuando se integra un cofrade se debe integrar a una cofradilla cuando se integra a esta cofradilla como le preguntaba tiene una bendición especial o realizan unos votos o un compromiso frente al párroco o frente ¿cómo es el proceso? nosotros realizamos nosotros realizamos un compromiso bien sea el párroco que nos acepta como la cofradilla que hayan en la parroquia pues a los cofrades que entran a la cofradilla pues hacemos un compromiso unos votos ante Jesús Eucaristía ese voto lo hacemos hasta que la muerte nos tenga el cofrade una vez que se consagra es cofrade santísimo donde quiera que vaya ah pues eso quería preguntarle al igual como la legión de maría vi cuando cuando estaban sepultando a una persona que pertenecía a la legión de maría y los miembros de la legión fueron acompañaron hicieron una oración especial renombraron también que pertenecía a la legión entonces es hasta hasta la muerte vea usted usted que día me hizo una pregunta de aquel hermano que es el longevo ah recuerdo esto verdad que el diario católico viajó hacia San José Bolívar y se encontró también con este hombre que es el centenario el más longevo del mundo el señor José Vicente y encontramos que es cofrada del santísimo sacramento un dato muy importante si usted me hizo la pregunta que si él era cofrada del santísimo todavía pues claro mientras usted mismo sigue siendo cofrada del santísimo si a pesar de que no vaya a pesar de que no vaya porque ya por su edad pero es cofrada del santísimo porque se consagró no ante el sacerdote sino ante Jesús de Eucaristía por eso yo le digo mis hermanos cofrades porque a veces de repente hay padres parroquias no que el padre se fue que yo no que me llega no le cae bien y la consagración el compromiso lo hizo ante Jesús de Eucaristía y no ante el sacerdote nosotros no estamos siguiendo al sacerdote estamos siguiendo a Jesús de Eucaristía si recibimos todas las enseñanzas que nos da el sacerdote pero estamos siguiendo a Jesús de Eucaristía que bonito y entonces que prácticas tiene la cofradía del santísimo sacramento lo vemos por allí en los domingos como es llamado minerva en las parroquias pero además de esto que responsabilidad tiene dentro de la parroquia pues primero que nada yo le digo siempre a nuestros hermanos que nosotros como cofradía del santísimo debemos ser mano derecha del sacerdote el cofrad del santísimo debe estar pendiente que Jesús Eucaristía siempre tenga sus flores siempre tenga sus luces si el cofrad del santísimo está pendiente de hacer su hora semanal una hora santa semanal una hora santa mensual la unión la cofradía del santísimo debe hacer su reunión mensual porque debe haber ese movimiento si no que me nombré como cofrad y después no vuelvo no tiene que haber ese movimiento y nosotros estamos pendientes de nuestros hermanos cofrades si eso es algo fundamental entonces que es lo que queremos nosotros como cofradía del santísimo ser hermano derecha del sacerdote estar pendiente que nuestro sacerdote que nuestro párroco tenga lo que realmente necesite allí en lo que uno pueda mitigar en lo que uno pueda ayudar porque si no hubiese sacerroso sacerroso pues tampoco hubiese eucaristía eso es verdad si no hay sacerroso y si no hay eucaristía pues no hay sacerroso entonces es una es una unión allí una algo que está compenetrado claro y también las edades que comprenden para pertenecer a la cofradía del santísimo haber hecho la primera como uno hasta que se muera y gozar de buena fama nos hubiera hecho la primera y última porque debemos recordar la promesa del sagrado corazón de Jesús aquí quisieron los nueve primeros viernes de mes no padecerá del fuego del infierno el hijo de Santa María al Gorkoqui como que es por allí pero es una promesa que se hizo el sagrado corazón de Jesús por eso ojalá yo invito a aquellos niños que están escuchando que van a hacer la primera comunión o que ya hicieron la primera comunión recuerde hacer los nueve primeros viernes de mes eso es fundamental subrayar eso profesor quería también comentarle y preguntarle al respecto sobre la cofradía del santísimo sacramento que tenemos nosotros dos parroquias según registros tenemos dos parroquias en San Cristóbal perdón en la diócesis San Cristóbal tenemos en Santa Ana del Táchira adoradores eucarísticos perpetuos y en San Bartolomé en el Cobre tenemos adoración nocturna que hace falta para que se siga promoviendo esta devoción en cada una de las parroquias la adoración eucarística perpetua es que es más inclusive en el mismo en el mismo 686 se habla de la adoración perpetua 686 en donde de los estatutos sinodales ahí se habla de establecer la cofradía del santísimo y promover la adoración perpetua entonces la unión nacional es una responsabilidad ahora de los párrocos junto con su cofradía junto con su cofradía la unión nacional en la última asamblea que se hizo electiva en Marina hace 3 años está promoviendo a nivel de todas las diócesis y arquidiócesis de que se haga la adoración perpetua por ejemplo en Ciudad Bolívar ya tenemos varias parroquias que hacen la adoración perpetua entonces es un tratar de nosotros yo como miembro representante de la directiva de Diosesana y con los párrocos y los cofradías de que realmente pues se haya se haga la adoración perpetua en las distintas cofradías de la diócesis bueno esperamos el nombre de Dios que se ha movido como ha respondido también la pregunta que es un sínodo el Papa Francisco sin oración no hay sínodo y sin adoración eucarística no podemos tener entonces respuesta de una iglesia que camine que se escucha que se abra también a las posibilidades y pueda estar preparada a los nuevos desafíos yo creo que que nos hace falta más echar rodillas a cada uno de nosotros ¿verdad? profesor sustituir tal vez este ritmo de activismo que llevamos a tanto y que pasemos a echar rodillas más ¿verdad? yo creo que nos hace falta más fe porque realmente si tuviéramos la fe real una fe de que Jesús está presente de que Jesús nos está esperando en el sagrario con su cuerpo sangre, alma y divinidad y yo creo que nosotros seríamos cada día más devotos de Jesús y Eucaristía bueno si decíamos el señor Méndez pero no lo interrumpa en uno de sus mensajes que siempre decía que yo lo tanto lo acompañé cuando veíamos a las distintas partes tanto de la diócesis como de misma Venezuela nos decía cuando usted vaya de paseo para cualquier parte lo primero que tiene que hacer es ir a la iglesia cercana y saludar a Jesús y Eucaristía claro eso lo primero que debe hacer uno claro y al igual como se pasa por los diversos templos parroquiales o capillas donde sabemos que está Jesús Eucaristía eso de hacernos la señal de la cruz de ofrecer tal vez nuestra actividad diaria cuando pasamos solamente en la buseta en el vehículo por donde que vayamos yo digo que una de las cosas del éxito que yo tuve relativamente como director del colegio San Juan Bautista durante 16 años fue ese que antes de ir al trabajo pasaba por el Santísimo y le decía señor aquí estoy soy un instrumento para que tú me lleves allá dame la fuerza necesaria para que soportar a mis muchachos y mis empleados y que ellos me soporten a mí y me fue muy bien gloria a Dios bueno en nombre de Dios y bueno pidiéndole también a nuestro querido siervo de Dios don Lucio León que nos siga acompañando en este caminar y peregrinar con Jesús Eucaristía gracias profesor por estar con nosotros recuerde que está en su casa cuando quiera venir los micrófonos están abiertos para seguir promoviendo la devoción a Jesús Eucaristía y a las cofradías del Santísimo Sacramento nos vemos entonces cuando con el favor de Dios el domingo 30 de octubre en la parroquia Sagrario Catedral 9 y media de la mañana porque la misa comenzará a las 10 con el favor de Dios y luego habrá que una procesión después de la Santa Misa viene la procesión y todo encuentro eucarístico termina con la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento de Venezuela al Santísimo Sacramento de la Alta siempre terminamos con eso el 30 de octubre los esperamos en Catedral vamos a vencer la fuerza del maligno vamos a vencer esa oscuridad con la luz de Cristo Eucaristía el 29 de aquí en la luz la noche de la luz y el 30 por el domingo allá en Catedral que Dios y la Virgen María nos bendiga ya nos hizo entonces la agenda el profesor Luis Méndez miembro y presidente también de la Unión Diosesana de Cofradía del Santísimo Sacramento la agenda es 29 y 30 29 de la noche de luz y el 30 a mostrar que somos luz el hijos de la luz allá en el encuentro eucarístico nos vemos allá el 30 de octubre profesor gracias por estar con nosotros invitándonos al encuentro número 118 encuentro eucarístico en el Santísimo en la parroquia sagrado sagrario Catedral de San Cristóbal este próximo 30 de octubre con esta invitación llegamos al final gracias padre Yepes que Dios y María lo siga bendiciendo y que siga bendiciendo esta prestigiosa misura llenando el Espíritu Santo esto es mejor que un megáfono llegamos a todas las casas no tiene usted ni idea hasta donde llegamos nosotros el profesor que ni siquiera reportan sintonía pero sabemos que llegamos a esos corazones y esas casas esto fue un megáfono un perifoneo bueno llegamos a ustedes siempre bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén nos escuchamos mañana 20 de octubre para seguir compartiendo buenas nuevas que todos tengan una feliz tarde y un buen almuerzo y ustedes se quedan con la mejor programación de Radio Natividad a continuación el rezo del Santo Rosario